es el cambio climático. Acá en las últimas horas se adelantó un taller de análisis sobre todo lo que está ocurriendo en materia de cambio climático en esa región, pero también a nivel mundial. Y obviamente los panelistas señalaron que se está presentando una situación bastante crítica, que los seres humanos estamos desconociendo, y es que los daños irreversibles es en todo el planeta y la falta de políticas gubernamentales a nivel mundial es lo más preocupante de eso, pues será la escasez del recurso hídrico en los próximos 30 años, lo que se va a generar como el dolor de cabeza de los habitantes del planeta Tierra. Se dice también que en el 2050 la vida urbana va a disminuir, porque la gran mayoría de personas que vivían en municipios, cabeceras municipales o en ciudades, van a decidir irse a vivir hacia el campo, a donde nuevamente se quiere buscar los productos, que infortunadamente se han venido perdiendo con el tiempo. Bien, la Universidad Libre en el marco de su política de ambiental universitaria, debe promover acciones de formación en el campo del desarrollo sostenible, o educación para el desarrollo sostenible. Aquí lo que hicimos fue apuntar a tres ejercicios al mismo tiempo. Uno, del Centro de Investigaciones Seccional, que tiene un proyecto sobre cambio climático, que adelanta alrededor del tema de los instrumentos de planificación. Dos, un ejercicio de formación en clase, de la clase de ciencia política, que se llama el juego de rol, donde estudiantes nuestros asumen un rol determinado respecto de los concejales, respecto de los diputados, respecto de la alcaldía, de la gobernación y otros actores, que los invitan a este ejercicio. Y aquí lo que hacemos, en tercer lugar, pues es una conferencia que relaciona los tres conceptos en crisis hoy y que deben ser apropiados. El modelo del desarrollo sostenible y su apropiación en el campo de lo público, el tema de cambio climático y sus afectos sobre la agricultura, y en última, la diferenciación entre soberanía y seguridad alimentaria.